que van a evidenciar, apoya a aquellos que van a oponerse a la privatización, que van a evidenciar la corrupción de este gobierno, que van a corregir los abusos cometidos por los transitorios, la destrucción que hicieron de la patria. Y qué pena que dio la traición de Jimena Peña, no sólo a la revolución, a los propios migrantes, apoyando a la banca, a los culpables de la crisis de 1999, este gobierno traidor, al que no le importan los migrantes. Cuántas traiciones, cuántas lealtades hemos recibido, de oportunistas que estaban en nuestra fila, no para servir, sino para servirse. Somos listas 5. Todo, todito, lista 5. Díganselo a la patria.